Viajar desde Colombia hacia Norteamérica requiere grandes cantidades de combustible, sin hablar del avión, y por lo tanto algunas veces hay que hacer escalas en el camino. Todos los años las aves migratorias viajan largas distancias solitas, sin ayuda. Eso sí, también necesitan combustible pero esta vez en forma de comida. Las aves migratorias antes de viajar necesitan comer que da miedo y para poder hacer eso necesitan hacer varias paradas. La pregunta es ¿Cuántas paradas? ¿Cuánto necesitan comer estas aves por parada? ¿Afecta lo que comen en cada parada, la velocidad y la distancia que pueden recorrer? Todas estas preguntas fueron abordadas recientemente en un artículo que salió en la revista Scientific Reports liderado por la investigadora colombiana Camila Gómez. Camila y colaboradores estudiaron de manera increíble, utilizando radiotransmisores y otras técnicas, el efecto que tienen las paradas en la migración de aves que salen desde Santa Marta, Colombia, hasta Norteamérica. Afortunadamente Camila nos va a contar de primera mano qué fue lo que ella y sus colaboradores descubrieron. Veamos. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Bueno, Camila, cuéntanos por qué te interesaste por el estudio de las aves migratorias. Porque es que son animalitos demasiado fascinantes. Cada vez que yo pienso que existen pajaritos de 10 gramos o menos que son de este tamaño, que son capaces de volar más de 10 mil kilómetros cada año, no puedo evitar preguntarme ¿en serio? ¿Cómo es posible que hagan eso? Entonces cada día quiero saber algo nuevo sobre ellos. Cuéntanos por qué migran las aves. Las aves migran para aprovechar cambios de recursos en el tiempo. Por ejemplo, las aves que se reproducen en Norteamérica migran de Norteamérica para aprovechar los recursos como insectos y frutas que hay en el trópico y para escapar del clima extremo del invierno. ¿Cuál es la distancia más larga que pueden alcanzar las aves migrando? Pues eso varía mucho dependiendo de la especie. Pero hay algunos, por ejemplo, hay una especie de ave playera, le gusta mucho, siempre está en la costa, en las playas, que se llama Calidris canutus. Calidris canutus. Y es capaz de hacer vuelos de más de 6 mil kilómetros sin parar. ¿6 mil kilómetros? Sí, desde la bahía de Delaware en Estados Unidos hasta Chile. ¡Wow! Prácticamente, sin parar. Increíble, increíble. Según entiendo, tú estudiaste con esta especie que se llama Catarus mínimus. Cuéntanos quién es Catarus mínimus. Catarus mínimus es una especie que es pariente de las mirlas y también se conoce como el Sorsal carigris. Sorsal carigris. Y es una especie que se reproduce en los bosques boreales en Canadá, a lo largo de Norteamérica, y pasa el invierno en Suramérica, principalmente en la Amazonía. Cuéntanos sobre tu publicación. ¿Cuál era tu pregunta y cómo la contestaste? Bueno, resulta que las aves migratorias, para llegar de un lugar a otro, no pueden hacerlo de un solo tirón, sino que tienen que hacer paradas en el camino. Ok. Y esas paradas son súper importantes porque resulta que si ellas acumulan la energía que necesitan para la siguiente parte del vuelo, en esas paradas, y si no consiguen suficiente combustible, se pueden morir en el camino, corren ese riesgo. Y sobre todo cuando hay barreras geográficas, por ejemplo, el mar, para un ave que es terrestre y no sabe nadar, eso puede ser, si uno se queda sin combustible en mitad del mar, no hay nada que hacer. Entonces, nosotros nos preguntamos si Catarus mínimus, que hace una parada de estas en la Sierra Nevada de Santa Marta, antes de cruzar el mar, nosotros nos preguntamos qué tan importante era esa parada para Catarus mínimus, y qué tan crítica era para el éxito de migración de esa especie. Y entonces lo que hicimos fue ir a la sierra e instalar unos pequeñísimos radiotransmisores a las aves, que es como un morralito que les cuelga, y emite una señal con las que los podemos seguir en el tiempo, y ver entonces cuánto se estaban demorando, después de su parada en la sierra, en llegar a Norteamérica, y poder ver si los recursos que estaban consiguiendo en la sierra eran suficientes para hacer vuelos de largas distancias, y así saber qué tan importante era esa parada. ¿Cuáles serían las implicaciones de tu estudio? Pues nosotros encontramos que estos individuos de Catarus mínimus que salían de la sierra, eran capaces de volar más de 3.500 kilómetros sin parar. 3.000 kilómetros, ¿de aquí hasta dónde? Eso equivale a salir de la Sierra Nueva de Santa Marta y volar hasta el estado de Indiana en Estados Unidos. ¿Qué? Y además lo hicieron en solamente 2.5 días, los individuos más rápidos. Eso batió récord de velocidad conocida y de todo lo demás para esta especie, pero no solo encontramos eso, sino que encontramos que las aves que salen más gordas de la Sierra Nueva de Santa Marta llegan muchísimo antes a Norteamérica que las que salen leen en condición física menos buena. Eso es súper importante porque entonces quiere decir que la parada en la Sierra Nueva de Santa Marta es importantísima, que puede tener un efecto gigante en el éxito de la migración de esta especie. Y bueno, esta especie de Catarus mínimus no es la única que usa la Sierra Nueva de Santa Marta. Sabemos que hay al menos otras 40 especies de aves migratorias que paran allí, entonces creemos que este lugar es muy, muy importante para muchas especies de aves migratorias. ¡Wow! Cuéntanos, para terminar, estamos muy interesados en mostrar que la ciencia es un proceso largo, dispendioso y muchas veces las cosas no salen como estaban planeadas. ¿Nos puedes contar una anécdota al respecto? Uy, eso sí que es cierto. Y más, cuando uno trabaja en el campo siempre hay cosas que salen que uno no tenía planeadas. No, para seguir estos pajaritos con radio transmisores hay que caminar todo el día con una antena y un receptor para tratar de localizar dónde están y demás. Y un día yo venía caminando, bajando una montaña, después de un día largo de monitoreo de mis pájaros. Sí. Y me encontré, me salieron de frente tres perrotes gigantes bravísimos así corriendo como locos hacia mí. No digas, ¿te mordieron? Sí, pues me mordieron, me tumbaron al piso, yo les pegué con la antena, luchamos a muerte y ellos terminaron ganando desafortunadamente. Pero bueno, cajes del oficio. O sea, ¿sugieres que hacer trabajo de campo para un biólogo o una bióloga no es fácil? No, no es fácil. Es lo más gratificante del mundo. A mí me encanta, no hay nada mejor para mí que estar en el campo. Pero sí, bueno, a veces pasan cosas que no esperamos. Claro que sí. Bueno, Camila, por último, pues te queremos agradecer por participar en Ciencia Café. ¡Ciencia pasumerte! ¡Ciencia! 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 ¡Ciencia!